Saluditos, mi gente de Lucha Libro Online, esta que les habla es Isa, la Demon Diva y aquí me encuentro con el más grande de su generación, Mr. Rating, mi favorito, Ray González. Ray, enero 20, euforia, en el Coliseo Pepín, cestero de Bayamón, te vas a enfrentar a Nick Nemeth. Esa es una pelea bien grande para ti, no sé si viste que él se apareció ahora por Japón, se está preparando para ti, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, él se puede preparar en Japón, en China, en Canadá, en cualquier lado. Lo importante que él tiene que meterse en su cabeza es que viene a Puerto Rico y aquí no se viene a entretener, aquí se viene a luchar, a pelear, a sudar, a sangrar si es necesario. Así que Nick Nemeth, o como te quieras llamar, si tú crees que vas a venir a meterme las cabras al corral, en mi casa, en la Pepín, cestero de Bayamón, aquí en Puerto Rico, te equivocas porque te digo que cuando suene esa campana, lo que te va a caer ahí va a ser, obviamente, cañiña de mono, como decía nuestro Carlitos Colón. Así que prepárate porque Rey González, en euforia, te va a dar jaque mate.